Pero, presencia importantísima, porque hacía tiempo que no se prodigaba. Doña Carolina Mejías, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Mesa abusivamente jurídica hoy, porque tenemos un profesor de Derecho Administrativo, un abogado de reconocida trayectoria y una procuradora de muchos años. Sí, 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 muchos años, sí, sí, estamos todos en pie de guerra también por reivindicando mejoras para la profesión, pero sí, sí, llevo muchos años. De todas maneras, te quiero agradecer la invitación a participar del programa del Gato al Agua, hacía mucho tiempo que no venía, ahora mis obligaciones en Madrid me permiten estar más tiempo aquí y espero tener la ocasión de participar del programa en varias ocasiones en un futuro. Y te quería dar una triste primicia, y es que el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado hoy en la comisión de presidencia una moción contra Vox, abiertamente, bueno, yo creo de un racismo ideológico sin precedentes, en la que se acuerda por parte de todos los grupos municipales, salvo el Partido Popular, que ha votado en contra, excluir a Vox de la participación de todas las mesas, de las mesas políticas, tanto de la mesa de las comisiones en el Parlamento, de las mesas de las juntas de distrito, se ha acordado no invitarles a participar de ninguna de las reuniones con las entidades, es decir, excluirles de cualquier participación política que viene obligada por la participación democrática que le asiste al partido como tal. Entonces, esto es una vulneración clarísima del artículo 23 de la Constitución, que es el que apela a la participación política y que, por lo tanto, garantiza que todos aquellos ciudadanos que quieran formar parte de la vida pública puedan hacerlo a través de los vehículos de participación que son los partidos políticos. Es una vulneración clarísima de los derechos de los concejales del Ayuntamiento de Barcelona, que tienen todo el derecho a postularse, a ser miembros de las mesas que rigen las comisiones, las juntas de distrito o las propias organizaciones o consejos municipales, sectoriales, y por lo tanto yo quiero denunciarlo desde aquí, espero que pueda llegar lo más lejos posible, porque además en esa moción aprobada se hace un alarde de hipocresía política sin precedentes, porque se dice que Vox es un partido, las descalificaciones propias de siempre, pero que además ellos se han unido en una defensa de los derechos humanos, de los derechos democráticos, de una mejora de la calidad democrática, y ha habido un apartado muy curioso, esta es una iniciativa impulsada por los comunes, y ha habido un apartado muy gracioso en el que han dicho que ellos defienden todas aquellas minorías, como por ejemplo la minoría judía y todo aquello que tiene que ver con el holocausto y con Israel, cuando ellos durante la guerra que están disputando en este momento los israelitas contra Hamas, se han posicionado abiertamente pro la organización terrorista Hamas. Entonces es un alarde de hipocresía política, es una falta de consideración política, es un atentado directo contra la democracia, un atentado a esto que tú apelabas o que comentabas al principio, la democracia lo que hace es precisamente garantizar que las minorías puedan participar de la vida pública, y es claramente una vulneración de los derechos constitucionales de los concejales, a los que yo desde aquí quiero expresarles toda mi solidaridad y mi apoyo, y espero que todo esto llegue a donde tenga que llegar, esperamos que sea también a través de una denuncia ante los tribunales para que puedan recuperar sus derechos políticos, que les corresponde y les asiste. Hay que recordar que fueron más de 30.000 personas las que votaron a Vox en las pasadas elecciones municipales que les permitió obtener dos escaños en el Ayuntamiento de Barcelona, y por lo tanto esto es intolerable. Yo me uno a eso, Karina, y además creo que esto es un paso mucho más importante, cualitativa y cuantitativamente hablando, que el famoso cordón sanitario del año 2003 o 2004 que propiciaron la coalición de entonces frente al Partido Popular, y sí que espero que Vox tome iniciativas jurídicas porque creo que el asunto tiene mucho recorrido, tiene bastante recorrido, y Abogados tiene muy letrados el partido de Vox para saber lo que tienen que hacer, no se lo voy a decir yo, pero me parece que esto ya es una combinación de cordón sanitario más el muro de Pedro Sánchez.